Música Si hoy de mi te alejas, lo haces por gusto propio Yo no pienso detenerte, ni que estuviera loco Si quieres sentirte libre, estás en tu derecho Después no vengas a mí, angustiada y con despecho Música Si hoy de mi te alejas, ya no pienses en volver Porque si algún día regresas, ya no te podré querer Por eso piénsalo bien, mujer antes de partir Al salir por esa puerta, ya nada seré de ti Música Francisco Gómez, el nuevo rey Si hoy de mi te alejas, esa es tu decisión Tendré que resignarme, y buscarme un nuevo amor Tú quieres abandonarme, y lo haces a conciencia Por eso cuando despiertes, no me pidas que lo entiendas Música Si hoy de mi te alejas, ya no pienses en volver Porque si algún día regresas, ya no te podré querer Por eso piénsalo bien, mujer antes de partir Al salir por esa puerta, ya nada seré de ti Música 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 Música